Hola Tim, amigos estamos en un nuevo video en la explanada del Estadio Azteca porque prácticamente esto ya inició, por ahí veníamos mucho tráfico pero se escucha ya la emoción del Estadio Azteca, es que vámonos ya, olvídense del intro América Necaxanos, vamos a la calle y se nota que América está jugando a las 5 de la tarde la verdad es que es un horario muy bonito precisamente vean la respuesta de la afición se nos hacía muy raro que hubiera tanto tráfico a diferencia de otros partidos previos incluso ya ni alcanzamos lugar en el estacionamiento del Estadio por ahí fue un show pero ya nos encontramos listos para apoyar al América en este América Necaxanos para el jugador número 7, Edgar Méndez y para el director técnico, Andrés Lenino ¡Ah, bueno! Casi cae el segundo gol del América, team Pienso ¡Ay, bien! ¡Ay, bien! ¡Ay, bien! Estoy contigo ¡Oye mi corazón! ¡Ay, bien! ¡Ay, bien! Y yo me voy a llegar a esta primera parte en tres minutos Termina el primer tiempo Team, América 1, Necaxa 0 Team, también denle la bienvenida A Abby y a Abby, que en estos momentos los tenemos aquí frente a nosotros, a esta gran familia Azulcrema Aquí los Azulcremas ponen el ejemplo de cómo se debe dar un buen beso en este mes del amor Y qué mejor que el amor hacia el Club América Así ha comenzado el segundo tiempo Team, que se vengan más goles para el cuadro Azulcrema Hubo una falta al inicio del área Team y tenemos penal para nuestras Águilas ¡Vamos a la Polo detrás! ¡Gracias! 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 Anotamos con el jugador número 21 Y al oyer antiguo apareció el patas de Sniper para fusilar nuevamente a Hugo González y darnos el 2 a 0 de esta tarde en el Monumental Estadio Azteca. Dale tú, Roller, dale tú, carajo. ¡Vale, cabecita! ¡Vale, dale, ya! ¡Vale, cabecita! ¡Vale, cabecita! ¡Vale, cabecita! ¡Vale, cabecita! ¡Déjala pasar, hermanos guangos! ¡Vale, cabecita! ¡Vale, cabecita! ¡Vale, cabecita! Cambio se dio a América. Sale con el número 20, Richard Sánchez. Entra con el número 5, Pedro Aguillo. ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! Sale con el número 9, Roger Martínez. ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Gracias al micro! ¡Caray! Número 11, Jonathan Rodríguez. Entra con el número 7, ¡Brayán Rodríguez! ¡Brayán Rodríguez! ¡No es posible, caray! ¡No es posible! Vean ustedes, Tim, esta panorámica, y como les deseamos, esta respuesta de la afición, de todos los foquitos, de los celulares, de los asistentes, esta tarde noche al Estadio Azteca. La verdad es que el América está ganando, el horario está muy agradable, ojalá que la directiva entienda que venir a jugar a las 9 de la noche al Estadio Azteca es muy complicado, pero lo importante es que los resultados sigan llegando y la afición va a estar aquí. Increíble la marcación de Jonathan Losantos, caray. Y eso provoca el descuento del Metaxa, casi llegando a los 10 minutos de la redca final de este partido. Increíble, Jonathan, increíble. ¡Aquí va a estar aquí! ¡Aquí va a estar aquí! Tim, pues así vamos a finalizar este video entre América y Incaxa, La verdad es que al final yo creo que se sufrió un poco más de lo necesario Los cambios, principalmente el de Jonathan, a mí no me gustaron Pues son un tanto predecibles los cambios del Tan Ortiz La verdad es que también hace falta moverle por ahí un poquito más las piezas Por ejemplo en el partido con Santos prácticamente debutas a un juvenil Que yo creo que en partidos que ya son un poquito más cancheros Hubiera servido más debutarlo con Mazatlán O incluso darle minutos en este partido para que precisamente pierda esos nervios De venir de fuerzas básicas a subir al primer equipo Así es, la verdad es que creo que ahí está faltando esa contundencia De que los últimos minutos del partido no sean sufridos para la América Que logre dejar o mantener esta ventaja en el marcador Creo que esto se ha visto recurrente en varios partidos Pero bueno, hoy la verdad es que creo que tuvo varias oportunidades que se aprovechó Ya lo dejó en los cambios, a mí tampoco me encantaron La verdad es que le decía, cómo es que yo no sigo en el equipo Así que déjenos saber ustedes su opinión respecto al partido Respecto a los cambios que está haciendo o la plantilla en general que ha estado manteniendo El Tan Ortiz, ustedes qué piensan, harían ciertas cosas diferentes Por ahí tenemos la duda de la portería con Oscar ¿Termina o no de convencer? Así es Tim, lo importante también es que se vienen partidos de doble jornada Prácticamente hay que jugar con San Luis a media semana Y por ahí también se viene el calendario un poco más difícil Con rivales de mayor peso Digo, no hay que demeritar el trabajo de nadie Pero la realidad es que no todos son Mazatlán Y obviamente hay que estarle peleando ahí Al tú por tú a Tigres, Monterrey, Cruz Azul Bueno, que también anda medio mal Nuestra liga es muy rara Pero bueno, para no perderse este y ningún otro video Dentro del Estadio Azteca y demás experiencias que les compartimos Pues ya saben, suscríbanse al canal Dejen sus comentarios Porque todo eso nos ayuda para seguir haciendo más grande Nos vemos en el siguiente video Y Arriba de la América ¡Gracias!